Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale goza rica Boom, 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 trae tu amiga Boom, 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 yo quiero estar contigo Boom, 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 tú quieres estar conmigo Boom, 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 dale goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca, que no decías río, tú sabes que yo soy al mandolillo No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dile a Lady Gaga, yo soy al mando formando escándalos Boom, 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 boom Mira que tú estás rica Mira mami, yo vendo música Yo no vendo sueños La diferencia es que lo de yo es rentado Y lo mío yo soy el dueño Sobídate, espírate y dígate Ya tú sabes pa' dónde es party Hace seis meses llego de Cuba Ya tienes para nadie Ay mi madre, aprendo una vela No soy Alejandro Fernando Roberto Dile a Lady Gaga Yo soy Armando formando escándalos Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Bum, 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 bum Trae tu amiga Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica Noche Noche Día Noche Día Ella quiere su medicina Noche Día Ella quiere su medicina Noche Día Ella quiere su medicina Bum, bum, bum Yo quiero estar contigo Bum, bum, bum Tú quieres estar conmigo Bum, bum, bum Dale goza rica Bum, bum, bum Trae tu amiguita Bum, 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 bum Yo quiero estar contigo Bum, 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 bum Tú quieres estar conmigo Bum, 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 bum Dale goza rica Mami, mami, mami Mira que tú estás rica